La psicosis es un término genérico utilizado en psiquiatría y psicoanálisis para referirse a un estado mental distinto con una escisión o pérdida de contacto con la raíz. A las personas que lo padecen se las denomina psicóticas. Chicotinas, chicotinas, chicotinas. Chicotinas, 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 chicotinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.